El Agencia de Hugo Salvador Cristales como Asociación Departamental de Discapacitados de Cotepec, Honduras. ¿Cómo están trabajando como asociación? Buenas tardes. Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a iniciar agradeciéndole a Dios y a ustedes que se hacen presentes aquí a mi casa de habitación en donde representamos a la Asociación Departamental de Discapacitados de Ocotepec, Honduras, a DIOCO. La discapacidad no nos limita, tu indiferencia sí. Ese es nuestro lema. Trabajamos por todo el sector discapacidad de Ocotepec con los diferentes problemas de limitantes que a cada uno se nos presenta. Naturalmente es un sacrificio de beneficio colectivo que hace la Junta Directiva y asimismo el grupo de apoyo que se encamina a hacer un trabajo social voluntario. ¿Cómo reciben atención ustedes como discapacitados? Pues nosotros en Ocotepec tenemos el apoyo por la credibilidad social de algunas microempresas. Tenemos el apoyo en sí del pueblo de Ocotepec que voluntariamente pues acepta y también apoya nuestra iniciativa en función del plan de trabajo para servir a las personas con discapacidad. ¿Cómo está estructurado a DIOCO? ¿Está siendo valorado a través del gobierno? Efectivamente, por ejemplo, en el sector de Ocotepec agradecemos a la corporación municipal dirigida por el licenciado Marvin José Santos Portillo. En vista de que en cumplimiento al artículo 35 de la ley de equidad y desarrollo para personas con discapacidad, pues ahí tenemos cuatro empleados de personas con discapacidad y cumple efectivamente con lo que dice el artículo 35 de la ley de equidad que anteriormente mencioné. Esta es una oportunidad para cada persona y por supuesto el testimonio de ustedes poder salir adelante con sus trabajos. Efectivamente, todo eso es parte de lo que dice la inserción laboral para las personas con discapacidad que más necesitan y menos tienen. Así mismo, pues tenemos un convenio además de gestión de nuestro plan de trabajo con la corporación municipal de Ocotepec que esperásemos que todos los corporativos y alcaldes municipales de los... Tenemos cobertura departamental de acuerdo a nuestra personalidad jurídica, en donde prácticamente podrían darnos un apoyo para construir, que es un fin que tenemos dentro del plan de trabajo, un centro de artes y oficios para personas con discapacidad en Ocotepec. Gracias.